El atacante holandés Bas Dost rescindió su contrato con el Sporting de Lisboa de la Liga de Portugal y esta decisión le podría traer consecuencias judiciales, razón por lo que el Sevilla habría desistido en Su intento de ficharlo, y el América se perfilaría como el club con más posibilidades en hacerse de sus servicios para la próxima campaña, 29 años de edad, tiene el delantero holandés Bas Dost De acuerdo con Estadio Deportivo, Sevilla habría dado un paso atrás por el delantero holandés y estaría analizando otras opciones para reforzar su ofensiva debido a la complicada situación que podría enfrentarse el Exjugador del Wolfsburg por su decisión de abandonar el cuadro lusitano a pesar de tener contrato hasta el 2020,27 goles anotó en en 30 partidos la pasada temporada con el Sporting de Lisboa La postura del Sevilla de no iniciar posibles negociaciones por los servicios de Bas Dost favoreciera principalmente al equipo dirigido por Miguel Herrera El medio previamente mencionado señala que la plantilla azul crema está, muy interesada, en fichar al holandés por su deseo de renovar su ataque para el apertura 2018 Sin embargo, el diario apunta que no será sencillo que la escuadra de la Liga Vancomer logre hacerse de sus servicios debido al interés del atacante de permanecer en el viejo continente Por su parte, el diario marca de España destacaba hace unos días el presunto interés del Sevilla por fichar a Bas Dost Sin embargo, debido a los problemas que podría representar contratar al holandés, el club ibérico optaría por fichar al joven atacante Maxi Gómez En tanto, Bas Dost cosechó una gran temporada con el Sporting al anotar 27 dianas en 30 partidos disputados por lo que se ha convertido en uno de los jugadores más interesantes del mercado de verano En esta nota, Liga MX América, Bas Dost Sporting de Lisboa Liga de Portugal